Aunque si te soy sincero... Creo que últimamente prefiero el limón. Ya estoy, ¿eh? No tengo ni puta idea, pero si lo ves que mete lo que me debe. ¡Eh, eh! Vale, 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 vale. Se acabó la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Que no tuvisteis suficiente la semana pasada o qué? ¿Eh? ¿Qué coño os pasa a vosotros dos? ¿Qué pasa? Los hijos de puta le han robado la guitarra a mi madre. ¡Son mentiras! Me la suda de quien sea la puta guitarra. Pelearos o vais a la puta calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! Pero la diferencia es que tú y yo no somos el clonismo. Tú y yo... ...es pura perfección. Solo tengo que avanzar... ...poco a poco y con naturalidad. Hasta poder comerla en la boca. Eso lo he dicho en voz alta, ¿no? Sí. Esta es tu nueva cuenta de Instagram. Anda, nueve followers. Sí. ¿Qué es esto? ¿Cuándo me has hecho estas fotos? ¿Estás loco o qué? ¡Eh, tranqui! Cualquier información que facilite el desempeño de mi deber... ...no será castigada. Justamente al contrario, será debidamente recompensada. Refugio a enemigos del Estado. No. Me he convertido en la justicia. En la esperanza de la gente. ¿Queréis matarme? O morirás en el intento. Siempre nos quedará la esencia de nuestro ser. Yo voy hacia el tren. Yo hacia... ...el otro lado. Un placer haberte conocido en persona. Igualmente. Pues hasta luego. No. 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 No.